Se comemoró en el puerto petrolero el Día Internacional contra el Reclutamiento Forzado de Niños, Niñas y Adolescentes en el Barrio Las Playas. El espacio busca el buen uso del tiempo libre y la reconciliación en las nuevas juventudes. Conmemoramos el Día Internacional de la Prevención al Reclutamiento de Niños, Niñas y Adolescentes. Lo estamos haciendo en este barrio de manera coordinada y especialmente la ARN viene haciendo su trabajo de prevención. Y segundo, los entornos protectores son quizás el objetivo fundamental de la prevención al reclutamiento de niñas, niños y adolescentes y hacerlo en este barrio, en estas comunidades. Grupos artísticos, actividades recreativas, fútbol y más fueron las expresiones vistas el día de hoy por los menores que disfrutaron de esta actividad. Ese es el mensaje que traemos hoy precisamente en la conmemoración del Día Internacional del No Reclutamiento y la Utilización de Niños. Es que los padres estén muy atentos desde los mismos hogares, comienza el cuidado y la prevención. Y las instituciones haciendo esto que estamos haciendo, articulándonos y trabajando juntos para que podamos realmente hacer prevención en el reclutamiento y la utilización de niños. El evento que terminó con la entrega de kits escolares por parte de la ARL, la Policía Nacional y la Oficina Asesora de Paz y Convivencia, entre otras instituciones, fue un encuentro donde la juventud disfrutó al máximo esta conmemoración tan importante.